de un intento de robo en zona urbana del municipio de Caucasia. De acuerdo con las autoridades, el hombre había retirado 30 millones de pesos en efectivo de una entidad financiera y se dirigía al barrio Triángulo cuando fue abordado por dos hombres en una motocicleta negra. Uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y forcejeó con la víctima, causándole múltiples heridas. El joven empresario era reconocido en la región por su participación en el negocio de las dragas y por ser el responsable de una chatarrería.